Protagonizó uno de los feminicidios más atroces de los últimos tiempos para luego burlar a la justicia peruana y refugiarse en el país vecino de Colombia, en donde pese a estar tras las rejas, podría tener un poderoso aliado, el presidente Gustavo Petro, a quien parece importarle más su discrepancia con Dina Boluarte que la sed de justicia de todo un país, incluida la familia de Caterin Gómez. Esta innegable protección quedó evidenciada luego que su gobierno decidiera no expulsar a este confeso criminal, pese a todos los agravantes que tenía en su contra, como el delito de falsificación de documentos con los que logró entrar a suelo colombiano. Ha entregado documentación que no es correcta, ¿para qué? Para no ser desvierto. Entonces, había más razones para que nos lo entreguen que para hacer todo este trámite largo. Y obviamente, creo que lamentablemente la decisión ha sido totalmente política, porque ahora empezamos con el camino más largo. Es decir, en vez de ir por la carretera, estamos yendo por la zona donde no hay pista, llena de curvas, abismos. Entonces, no nos entusiasmemos tanto, porque al final del camino de la extradición, vamos a llegar a lo mismo. Vamos a depender de una decisión política. Pero este acto reprochable del presidente colombiano ya venía siendo alertado, incluso por la senadora colombiana María Fernanda Cabal. Hoy está capturado en Colombia, huyendo de la justicia peruana. Y hoy se vence el término y Gustavo Petro no ha querido expulsarlo de Colombia. Sus padres están aquí. Clamamos por justicia a todas las mujeres. Hay antecedentes de gobiernos latinoamericanos que sí expulsaron criminales que delinquieron en Perú. Es el caso de Gerson Galvestello, alias Caracol, cabecilla de la banda Barrio King, dedicada al narcotráfico, sicariato, robo en mansiones y hasta extorsión, que también fugó a Colombia y fue arrestado el 1 de mayo de 2016. En este caso, el criminal en solo dos días fue expulsado a nuestro país por el gobierno de Juan Manuel Santos, logrando que hoy tengamos a este criminal en el penal de máxima seguridad de Chayapalca, lo que demuestra que en el caso de Sergio Tarache solo hubo falta de voluntad política. Otro claro ejemplo fue la expulsión del feminicida holandés Joran Van der Slot, que tras asesinar a una joven peruana, fugó a Chile, en donde lo capturaron el 3 de junio de 2010. Al día siguiente, en menos de 24 horas, por decisión del gobierno chileno, fue expulsado al Perú. El Perú, dentro del plazo de 90 días, tiene que pedir la extradición, o sea, formalizar la extradición, porque formalmente Perú todavía no la ha pedido. Y eso no lo ha hecho Perú, porque la extradición tiene dos pasos, un paso jurídico y un paso político. La fiscalía se lo tiene que pedir a un juez. Esta decisión del juez, si es positiva, tiene que ser elevada en consulta de la Corte Suprema. De la Corte Suprema, si lo aprueba, continúa el trámite. De no concretarse la formulación del pedido de extradición en el día 91, Sergio Tarache podría salir en libertad y muy probablemente seguir atentando contra la vida de cualquier inocente.